El Departamento de Programas Preventivos de la Fuerza Pública comenzó su trabajo 2019 en los centros educativos de Pérez Celedón. Este jueves estuvieron en la Escuela de Morazán. Los efectivos de seguridad pública compartieron consejos, valores, respondieron preguntas sobre su labor. Los niños recibieron información muy importante para salvaguardar su integridad. ¿Qué ha aprendido usted hoy aquí con los amigos de la Fuerza Pública? Que no podemos aceptar lo que nos dicen los que no conocemos. Que no hay que aceptar las cosas que las personas que nosotros no conocemos. Si a un extraño se les acerca, ¿qué tienen que hacer ustedes? Salir corregando. Que no hay que aceptarle nada a los extraños y si se nos habla, se tiene que decirle a un alto de confianza. Que no hay que acercarse a las personas y también hay que salir corriendo si alguien le pide algo o un desconocido. Los juegos son algunos buenos, algunos más o menos, pero algunos juegos ya rebasan de la línea como los juegos que uno puede interactuar con otras personas. Esos juegos son muy peligrosos porque uno no sabe si son extraños o no, porque uno no los conoce. Entonces uno más bien debería bloquear a esa gente porque uno no sabe si puede ser algún ladrón o eso. La idea de los encargados de programas preventivos de Fuerza Pública es colaborar en la prevención y compartir una serie de enseñanzas con los distintos niveles de cada uno de los centros educativos de nuestra zona. Estamos trabajando con los niños, dándoles consejos de seguridad, tanto en la calle, en la vía pública, con personas extrañas. Aparte de eso, hacemos un llamado a los padres, ya que muchos padres de familia no conocen los juegos en los que ellos utilizan. Muchas veces el padre, la madre de familia le da el teléfono al niño porque no saben cómo jugar con ellos, entonces le dan el teléfono, no saben controlarlos. La manera de controlar a los millennials es mediante el teléfono y los niños se meten a jugar juegos en donde hablan con personas desconocidas. Entonces estamos dándoles consejos de qué hacer en caso de que hablen con personas desconocidas, ya sea en la vía real o en la vía de internet. En la escuela de Morazán quedaron muy satisfechos y este tipo de actividades son parte de un trabajo cercano que están realizando con las distintas autoridades. El año pasado hemos estado incentivando las relaciones entre la fuerza pública, los oficiales de tránsito, darles el valor que ellos se merecen como compañeros, como trabajadores de la sociedad y también que nos incluyan valores, que respeto y ellos mismos que den sus charlas, sus comentarios, sus aportes para la población estudiantil, ellos tienen un programa también muy adecuado. Estas actividades continuarán a lo largo del año en las distintas instituciones del cantón. Las escuelas que quieren tener a programas preventivos solo tienen que enviar una carta. Nada más hace una nota, dirigí al jefe policial, Carlos Vargas, y con eso él nos agenda y nosotros visitamos la escuela. Para este año esperan llegar con estas enseñanzas al mayor número de instituciones a lo largo de Pérez Celedo.